¡Eso! ¡Rico! ¡Arriba, morena! Para ti, Nescox, para ti, Nescox, para ti, Nescox, para ti, Nescox. Ay, una niña me decía como Santa Isabel del Progreso, una niña me decía Santa Isabel del Progreso. He jurado darle un beso antes que amanezca el día. He jurado darle un beso antes que amanezca el día. Ay, ay, como dice el Nescox, para ti, 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 Nescox. Una niña me decía, Santa Isabel de Mirama Una niña me decía, Santa Isabel de Mirama Venga, acuéstate en mi cama, no tengas penas, mamiá Venga, acuéstate en mi cama, no tengas penas, mamiá Ay, como dice el nego, para ti, nego Para ti, nego Para, 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 para ti, nego Para, 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 para ti, nego Para, 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 para Manu Dicen que la queda guau cica más que la pimienta Dicen que la queda guau cica más que la pimienta Y yo digo que más pica, la lengua que mal me venta Y yo digo que más pica, la lengua que mal me venta Ay, ay, como dice el nego, para ti, nego Para, 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 para ti, nego Para, para, para ti, nego Ay, mi negro, lindo Para, 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 para ti, nego Dale, Morena Morena son De Cuba En Radio Gladys Palmera Barcelona Dale, Santiago Dale, Santiago Dale, Santiago ¿Cómo vamos? Bueno, niña Hay otro gallo Ay, como dice el nego Maratineco Ay, para ti, Nenco Ay, para ti, Nenco Ay, Guantánamo, casi seis Colonia de la esperanza Guantánamo, casi seis Colonia de la esperanza No me tengas desconfianza Que estoy dentro de la ley No me tengas desconfianza Que estoy dentro de la ley Oye, como dice Nenco Para ti, Nenco Para, 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 para ti, Nenco Ay, mi negro lindo Para ti, Nenco Eres mi tesoro Para ti, Nenco Para ti, Nenco Arriba, Cataluña Para ti, Nenco Ay, para ti, Nenco Llegó Morena Zón Ay, de Cuba Para ti, Nenco Ay, de Cuba Ay, Santiago de Cuba Como de Santiago de Cuba Para, 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 para ti, Nenco Para ti, Nenco Para ti, Nenco Ay, Morena Zón Ay, Morena Zón Para ti, Nenco Morena Zón Para ti, Nenco ¡Camina! Para ti, Nenco ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!